Vamos a compartir un rato con vosotros y vosotras antes que empiece el Slam. Yo participo en Poetry Slam Madrid, he estado participando durante mucho tiempo allí y he tenido la suerte de ser la representante de Madrid en el Poetry Slam España y sucesivamente. Muchos de los poemas que vamos a compartir esta noche son del Slam, pero ya que he tenido la esperta de que venga Titsu conmigo, algunos de ellos los voy a compartir con Titsu, cantando y a la guitarra. Así que bueno, el primero es un poco así como de bajón, pero luego ya vamos para arriba, ¿vale? Pero el primero es en plan rollo, estamos un poco tristes, pero también mola. A veces lo más sincero, lo más real, lo más poético es hablar de cómo estás, de cómo estoy. No elegir un tema, no preparar algo para ni por, no elegir el qué ni el cómo. A veces lo más sincero, lo más real, lo más poético está justo en la punta del boli. En lo que he llorado esta mañana, en las noticias, a veces lo tenemos justo delante. Hacía tiempo que no volví aquí. ¿Que cómo estoy? Triste. Jamás hablo de esto, pero a veces estoy triste. Tiendo a culparme por estarlo, a enfadarme por estarlo, a mostrar rabia conmigo, a pasar por encima de mí. Estoy triste y nunca quiero estarlo. Escribo en primera persona porque aún no he aprendido a gestionar mis conflictos como para hablar de los tuyos. A veces lo más sincero, lo más real, lo más poético no es elegir un tema, es hablar de cómo estás. Y si me preguntas cómo estoy, te voy a decir que estoy triste. Y hoy me voy a dar el permiso de estarlo. Redactamos el informe de daños, dimos parte al seguro de todas las heridas, un asunto cordial, un reparto de versos a custodia compartirá. Fijamos cada recaída los miércoles de lluvia, que es cuando la autoestima libra por asuntos propios, y en cada piropo una lancha salva vida y los reproches en números rojos. Pedimos una tregua, repusimos municiones, nos bombardeamos con miradas y una carta de despido entre mis viejos pantalones. Se pierde en algún pliegue de tu cama. Y quién grita ahora, si no hay voz en esta cuerda de tender que se destela, que tus nubes amenazan con lluvia, y yo con arrastrarte a mi tormenta. Y quién avivó el carbón por esta hoguera, quién nos destejió la primavera. Y tus ojos como agujas de coser. Que en mis bolsillos sigue habiendo más cal que arena, y entre dientes las nenas que desvalan, nos vuelven a morder. Podría recitaros los textos más bonitos esta noche. Aprenderme largas enumeraciones, improvisar, empoderarme, rapear, cantar, cambiar de tonos, bailar, sentarme en el suelo y hasta gemir. Y todo esto con anginas y que ni siquiera lo notes. Podría defender cualquier idea. Tengo facilidad de palabra y más ganas que vergüenza. Podría hacer de mi tristeza un texto increíble. He crecido tanto en un año que ya no recuerdo ni cuánto mido. Si me quedé en los veinte o cuál es mi profesión, solo sé que la revolución no empezaba en tu cama, empezaba en un escenario. ¿Por qué está triste la princesa? ¿Tiene en tus lágrimas su nombre? ¿Tiene nación o patria? ¿Cuántos heridos van ya en tus lágrimas? ¿Qué te duele más? ¿Quién te duele más? Hoy estás triste, permite testarlo. No se puede cambiar el mundo todos los días desde el mismo sitio. A veces se cambia llorando. No llores más. Haz algo creativo de ello, me digo. Y una mierda. Llórate el alma si quieres. Que lo creativo no es solo el combate. También es un encierro voluntario, un sanarte contigo misma. No me quites la tristeza, enséñala a quedarse a dormir. Que a veces lo más sincero, lo más real, lo más poético es reconocer que a veces yo también tengo miedo. Y con el miedo y la tristeza también se lucha. Y no veáis cómo, pero cómo se lucha. No se hace falta más capas de pintura para taparnos las costuras de la piel. Pero ciertas mañanas la luz de las persianas nos tinta prescindiendo de pincel. Mientras todo se derrumba, puerta afuera, y esta luz se transforma contra la luz. Pregunta el corazón que tararea que me chirrían las maderas de tu cruz. Y quién grita ahora, si no hay voz en esta cuerda de tender, que se ha de esperar. Que tus nubes amenazan con llover, y yo con arrastrarte a mi tormenta. Y quién avivó el carbón para esta hoguera, quien nos destejió la primavera. Y tus ojos como agujas de coser, que en mis bolsillos siguen abriendo más cal y arena. Y entre dientes las nenas que desvelan, nos vuelven a morcer. ¡Gracias!